Ahora ya sé que no debí mirarte Un sueño rojo así pues te tengo que olvidarte Ni como amiga, ni como amante En cero de confianza, hoy tengo y huyo Qué suerte yo quedo, me quedo orgullo Y tiempo suficiente para encontrar lo suyo Ni como amiga, ni como amante Eres yo bien, pensé que siempre me borraste Y no pude adivinar cuando de mí te cansaste Ni como amiga, ni como amante Y no pierdes porque sabes que yo soy diferente Y no me podrás apartar de tu mente Ni como amiga, ni como amante Y no puedo creer que me hagas pensar Que desde mi vez yo soy culpable Ni como amiga, ni como amante Algo me dice que debo olvidarte Y yo no quiero, no puedo, no puedo, no quiero, no puedo Dejarte Ni como amiga, ni como amante No puedo creer que se nos hagan ¡Begue o bandera! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.